El problema es una de combinación y no pudieron hacerlo en ese momento. Pero ellos van a estar aquí, acá van a subir la escala y suavemente van a intentar ampliamente tres temas. A ver, un aplauso para los organizadores, un aplauso, gracias a ver. Jesús, a la red que va a acompañar a perfil de un ganasio, por favor. Les voy a terminar y decir lo que van a decir. Hay un modem en el concierto que se va a tener que respetarlo, en todo caso, si llega tarde y esto se conversa, pues se habla, pero la banda que va a tocar es el sistema de eliminación, puta madre, ha llegado a su hora, piden de lograr, después sigue autonomía, sigue en otras bandas, puta madre, la hueva no es arbitraria, pues, o sea, yo vengo, vengo, puta madre, no, que punto. Esta vaina, pregunta a la gente, no le parezca, es organizada, pues, que las cosas se hablan primero, no hay en el raso, que es puta, que le guste esa vaina, acá no es así, pero no vale, toca el sistema de eliminación, sistema de eliminación, ya, abajo, conversando, si tenemos razón, debemos lo que quieran, sistema de eliminación. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Por favor! ¡No más tranquilidad! ¡Por favor! ¡Los saltos altos puestos! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Vaya! 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 ¡No son! ¡Calición! ¡Cultura! ¡Representación! ¡Remelión! ¡Proveza! ¡Equidismo! ¡Revolta! Hay que construir, hay que construir Para morir la propia inventiva Para poder combatir ¡Eres a que nos ayude a dar la gloria! ¡Vamos a detrás de él! ¡Vamos a ir! ¡Somos los supertores, deportados y polvos! ¡Acompatir! ¡Somos los supertores, deportados y polvos!